Bueno, el sonido vital de la banda hoy en día es el sonido de la Harley Davidson. Antes era el sonido de mi guitarra, ahora es la motocicleta. Un saludo a toda la banda de Colombia, los queremos mucho, los llevamos en el corazón desde hace muchos años. Invítenos otra vez, por favor.